¡Hombre! ¡Ahora sí! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos en directo en Twitch, pero, 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 bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un trozo recortado de Twitch, ya que sabéis que hago directo todos los días. Vamos a ver todas las skins. He puesto aquí una de las tres más rotas. Llega la fiesta del aniversario, el 9 de junio, el cuarto aniversario, todo maravilloso, todo fantástico. Vamos a verlas aquí. Me han regalado una caja legendaria, que no la vamos a abrir, la vamos a abrir todas juntas, ¿vale? Vamos a abrir todas juntas. Vamos a ver primero Galería de Héroes. Vamos a ver todas las novedades primero. Vale, tiene pinta de que va a haber, vale, va a haber de nuevo tres desafíos semanales. Este me parece muy guapo en el tercer desafío semanal. Fibra de carbono. La primera semana. Este lo voy a conseguir ya del tirón, del tirón. Flor de Lis. La segunda semana, muy guapa, muy guapa. Vale, tenemos aquí ya las legendarias, ¿vale? Caperucita roja, que me parece una skin brutal. La dragona, que aunque no juegue Mercy, ya podrían haber hecho algo con Genji o con Hanzo de estas características así de tocho, parece brutal. La de Reaper se tiene que venir y se va a venir vídeo con esta, sí o sí. Submarino, esta me parece muy guapa, tío. Esta me parece, aunque no juegue jamón y no se puede utilizarlo muy bien, me parece rotísimo, tío, con el bigotillo y tal. Y esta, pues muy guapa también, muy guapa. Este lo juego también poco, pero más o menos lo suelo llevar de vez en cuando. Vamos a ver, los gestos. Ligera. Madre mía. Y este tío... Me parece guapísimo, tío. Este me parece muy guapo, tío. En plan... ¡Ey! ¡What the fuck! ¡Hostia, chaval! ¡Oh, qué bueno de Hanzo, tío! ¡Graciadora! ¡Qué buena, tío! ¡Oh, tío! ¡Buah! Me parece brutal la skin de este año, tío. ¡Oh, tío! Me parece que todo, tío. Los gestos, las poses de victoria... En el desierto, el guepardo vive tres años y el camello nueve. ¿Me entiendes? ¡Oh, qué buena! ¿Me entiendes? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué buena! Submarino no sabe nadar. Esto está en inglés porque con el coronavirus, ¿vale? No han podido... No han podido sustituirlo todavía. No han podido hacer redoblaje. ¿Puede la marioneta ver sus cuerdas? ¡Oh, qué buena! Has terminado ya. El cielo lo ve todo. ¡Oh, qué buena esta desfara, tío! ¡Ah! ¡Como una vaca esférica! ¡Ah! ¡Como una vaca esférica! ¡Es un holovideo! ¡Qué buena, tío! ¡Reduce tus expectativas, Acero! ¡Vale! ¡No tengo nada que ocultar! Nada que ocultar. Vale, estos son los grafitis... ...de la semana, creo. ¿No? No pone nada en concreto. Me pone en la caja de botín. Me parece muy guapa este. Va a chiquilla con Mercy. Bueno, con Mercy no. ¡Qué cojones! Con la doctora, ¿qué coño? Vale, el enmascarado. ¡Oh, qué bueno este de la dragona! ¡Oh, qué bueno este también, tío! Muy guapo, tío. El de fibra de carbono me ha encantado, chaval. Me ha encantado. Submarino, tío, el grafiti. Y este es muy chulo también. Muy, muy guapo. Competidor, combate a muerte. Combate a muerte, combate a muerte. Han metido el combate a muerte. Vale. Perfecto. Pues entonces, como siempre, vamos a comprar las cajitas. Bueno, algo característico de mi canal es que cada vez que hay un evento, abrimos cajas. Y como siempre, por supuesto, vamos a abrir 50 cajas de botín. Dos de ellas van a ser legendarias. Papá Jez, siempre te invoco. Vamos. Venga, chavales. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. No, 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 coña. Seguimos, aquí. Seguimos. Uh, mamá. Hemos empezado muy fuerte, ¿eh? Hemos empezado... Fortísimo. ¿What? Esta no la tenía, pero guapa, ¿eh? Vale. Ahora empezamos... Ahora empezamos... Con la mala suerte. ¿Vale? Ahora empezamos con las troleadas. Vale, ok. Por ahora todo bien. Oh, por supuesto. El Reaper mucho mejor que el otro. 49. Seguimos. Vale. Por ahora todas nuevas. Del aniversario. La de Loboferón es muy guapa. Me ha gustado. Esta de Sigma Dorada es muy guapa también. Vale, el saludo de Hanzo. O sea, victoria. Equipada. Echo Dorada. Qué bueno, tío. Vale. Caperucita. Oh, equipar frase, tío. ¿Simetra? Oh, mamá. Oh, mamá. Vale, esta también. Perfecto. Vamos a seguir abriendo. Por ahora ninguna. Las normales por ahora ninguna, ¿vale? Todo dentro de la normalidad. Todo dentro de la normalidad. Pero ¿cómo me sale una legendaria y me dan dinero, tío? ¿A quién carajo le sale una puta legendaria y me dan dinero? Dinero que son 500 divisas. Por lo menos, si me das algo, tío. Dame algo, tocho, tío. Dame mil pavos. Pero no me de la mierda que me has dado. Vale. Ya empiezan a salir cositas repetidas, ¿vale? No alarmarse. No os alarméis. Vale, cosa de aniversario, cosa repetida. Eran 40. Yo juego mucho a Zarya, tío. Yo juego mucho a Zarya. Pero, pero, pero dame algo de este año. Dame algo de este puto año. Vale, ya empezamos con las repetidas, pero full. Full repetidas, como siempre. Full repetidas. Ya tengo todo lo del evento de este año. O el 90%. Ya simplemente falta que me salgan legendarias. Quedan 35 cajas. Vale, y tiene toda la pinta de que no va a salir nada, ¿vale? Siempre lo digo. Y a mí también me está saliendo un ñordaco que flipas. Siempre lo digo. Cada vez que son todas legendarias, digo, no voy a pillar 50 cajas. Porque la probabilidad de que salgan es una mierda. Bueno, pues ya es la última vez. Si todas van a ser legendarias y no hay de diferentes rangos. No voy a abrir más 50 cajas. Voy a abrir siempre 25. Porque al final no merece la pena. Ya que la probabilidad de que salgan legendarias es ínfima. Seguimos sin abrir... Seguimos sin abrir legendarias, pero bueno. Una legendaria. Pero, 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 pero... Qué puta mala suerte tengo, chaval. Pero, ¿cómo me sale esta mierda, tío? ¿Qué cojones? Esta es una puta legendaria de Reaper y me sale la del año de Pancorbo. Me sale la de Halloween, tío. Semejante mierda. Mira, este lo tenía duplicado. Veintinueve. Ok. Seguimos con la duplicada y seguimos sin legendarias. Pues no estaría mal, tío. No estaría mal. Seguimos sin legendarias. Pues estás muy guapa. Pero quiero que me tocan legendarias, ¿vale? Ahora, a partir de ahora en adelante, es cuando vienen las legendarias. Aquí es cuando vienen ya las legendarias. Tienen que venir, vamos. Básicamente. En algún momento, vienen. Y si no hoy, mañana. Vale. Gracias, yes. Gracias, señor yes. Gracias. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Geniata. Me podrías haber dado el Reaper, pero... Geniata, not bad. ¿Vale? Not bad. Ok. Primera. Bien. Ya tengo Mercy y ya tengo Geniata. Los dos healers que no juego ninguno de los dos. Pero... Vale. Me gusta. O posee victoria, por supuesto. Equipada. Duplicada encima. Vamos. Seguimos. Sí. En este evento, señores, se pueden comprar... Todas las skins globales del juego. ¿Vale? Así que yo quizá empiezo a hacer una limpia de mis personajes main para tenerlo todo. Seguimos con nada. Seguimos con nada. Quedan 19 cajas. Y todavía tengo la esperanza de que me salga alguna de las que he pedido. O de las que me gustaría realmente. Porque me han tocado dos healers y que ninguno de los dos lo llevo mucho. A ver si no la llevo nada. Pero por lo menos Zen si la cojo algo. Pero por favor que me toque un Reaper, ¿no? El baile de hot no sé si me ha tocado. Este es muy guapo, tío. El baile por lo menos de... 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 De rockhot. Que lo utilizo bastante. Vale. Me sale esto. Salen dos mil cosas repartidas. Vale. Quedan 14 cajas. El cómputo es dos legendarias molonas de este año. Lo demás... Auténtica cheat. Nos quedan 13 cajas. Hombre, 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 hombre. Vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a hacer un... Vamos a hacer un break. Vale. Ya tenemos 10.000, 10.000. Podemos comprar tres legendarias. Vamos a hacer un break. Certio. Sí. No me sale rentable el negocio, ¿eh? No me sale rentable el negocio así, tío. What the fuck? ¿Esta es la misma que te ha salido a ti? Ay, Dios mío. ¿Pero por qué me sale esta mierda, tío? Voy a equipar, pero es que... Es que ahora mismo Simetra no la juega ni mi prima. No sé si incluso si me ha salido el baile de Hoth. Necesito también el baile de Hoth. Dame un que sea el baile de Hoth, ¿no? Que lo utilizo mucho y por lo menos si gano una partida puedo vacilar con el baile, ¿no? Quedo en 5. Quedo en 5. Me sale aquí la bandera Franchute. No sé si no me ha salido lo de Hoth o si me ha salido ya. Pero... ¡Equipar! Se viene vídeo. Se viene vídeo. Ya me da igual lo que me salga. Por favor. Si me tiene que salir algo, que me salga lo que sea el baile de Hoth. Para trolear con el baile un poquito. O el baile de Sigma. Totalmente. Casi me da un infarto por un momento, tío. Casi me da un fucking infarto. What the fuck? Adiós, Overwatch. Hola, Overwatch. Galería de héroes. Vamos a marcar todo como visto. Vamos a ver las novedades. Me queda acá perucita roja. Que no la voy a comprar todavía. No la voy a comprar todavía. Pero... No me ha salido, tío. ¿Cómo que...? ¿Qué cojones? Venga, tío. ¿Qué cojones? Vamos ya. Voy a equipar lo que no quedaba. La cegadora me da igual porque apenas juego Macri. ¿Vale? De aquí tengo todo ya enmascarado. Me tiene que... Se me desvela en la semana. Perfecto. Bueno, pues tengo todo. Tengo todo ya. Qué ligera. Me da pereza, tío. Me da pereza comprarla. La voy a desbloquear. Está muy chula, tío. No os voy a mentir. Está guapa, pero bueno. Nos quedan dos. Nos quedan cabrucita roja y submarino. Bueno... No la voy a comprar porque espero en el evento llegar a conseguirlas. ¿Vale? Si veo que no la consigo, pues me la compraré. Pero sí me gustaría ver cuáles de los personajes. Los tengo bastante. Hanzo, que era mi antiguo main. Hanzo, que era mi antiguo main. Mil, mil, mil. Voy a tenerlo full, por favor. 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 Es decir, mi main antiguo de toda la vida. Tengo que tenerlo full. Full Hanzo desde la beta. ¿Vale? Y un crap. Y un crap, el pobre. Uf, Rey Emison, tío. Uf, vale, 3.000. Tranquilo. Ya en otro momento. Bueno, pues nada, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que esto ha sido grabado de Twitch en directo. Pero muchísimas gracias a todos y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.